...como fue desconectado, una situación deprimente, que nosotros rechazamos contundentemente. Ahora eco, realidades de Constanza, Daniel La Jara con nosotros. Adelante Daniel, buenas tardes. Buenas tardes compañeros, aquí estamos donde sucedió todo, Julio, y a todos los compañeros que están allá en estudio. A mi izquierda, ustedes pueden ver donde están por ejemplo los velones, ahí se alega que fue encontrado el cuerpo sin vida de Francisco Ortiz, el agricultor que defendía a Uña y Muri, bueno, con su vida, este río y su preservación. A mi derecha podemos ver con el tractor, ahí están las huellas del tractor que estuvo colocado justamente por Francisco Ortiz para impedir el paso del camión que se alega extraía material en ese momento del río. Y estoy por acá con su hermano, esto es una exclusiva para el show, el mediodía está a telerealidad, Juan Carlos Ortiz, bienvenido a este programa. Mucho gusto. Juan Carlos, queremos que tú nos cuentes lo que tienes entendido hasta el momento, de qué sucedió en ese momento. Mi hermano trataba de pedir que sacaran arena del río, del río Tireo. Y había tenido un enfrentamiento con él hace mucho, tratando de que no, que dejara de sacar esa arena, que le iba a hacer daño en muro para protección de nuestra propiedad. Entonces, una noche ella escuchó los camiones que seguían bajando porque se cansó de pedir que sacaran esa arena. Y vino y paró el tractor para que los camiones, para tener pruebas, que los camiones venían de madrugada a sacar esa arena. Él paró el tractor y se fue para la casa. Luego escuchó que los camiones pasaron y sintió seguro que le pasaban por la propiedad donde tiene lechuga sembrada. Y salió para acá a ver, para hablar con ellos, para decirles que no, que no saquen la arena. Pero le hicieron una embocada. A lo que ahí estaba, ahí frente del tractor, esperando que el camión llegara, había uno escondido detrás de ese plástico ahí. Y cuando ahí se paró frente al tractor, ahí fue que le laigan cinco o seis tiros. Una pregunta, Julio, que está sin respuesta hasta el momento, es que el arma que alegadamente él tenía, Francisco, una escopeta, ¿verdad? La tienen las autoridades. Y también estaban en investigación los señores Reinaldo Cruz Castillo y Andy Payano. Y ahorita dijimos que hay un tercero llamado, alegadamente, el cojo, ¿verdad? Cuéntanos un poco de esto. Pues sí, Reinaldo es un empresario, trabaja en agricultura y tiene banca. Nosotros le dimos el permiso de que pasara. Estamos en contacto directo con Daniel Lajara desde el río Tireo, en estos momentos en Constanza, dando detalles acerca de la lamentable situación que trajo como consecuencia la muerte de Francisco Ortiz Baez. Adelante, Daniel. Si me escuchas, Julio. Si, te escucho perfectamente. Adelante. Pues sí, él hizo eso en mi hermano. Yo tengo la confianza de que pasó en nuestra propiedad. Yo tengo toda esa confianza. Le quito la vida a mi hermano. Probablemente. Le quito la vida a eso. Quitarle la vida. Luego, envuelvelo en una lona y llevarlo a ese lugar. Para un sitio libre. La vida de San José de Cuba. Y allá lo enterró. Pero hay por poder allá. ¿Hubo contacto en algún momento de complicación de concesada que es el director provincial de Nueva Ambiente? ¿Y cuál fue su respuesta? Cuando ustedes enriquecen sus propiedades de maternidad en general. Bueno, yo no puedo decir exactamente que yo llegaba a hablar. No sé si era de los, no sé si era de los, no sé si era de los nombres específicamente, pero no eran personas. Pero no estoy a chequear a esa cadera diarín. Parece que tenemos preguntas en el estudio. Vamos a colocarles en el trabajo para que les dices mucho. Bien, Daniel. Esto, todo esto, mira cómo fue desmorestado. Una situación deprimente que nosotros rechazamos contundentemente. Esco realidad de desconstanza, Julio. Bien, más adelante estaremos haciendo contacto con Daniel. Hemos tenido algunos desperfectos técnicos, fruto de la lluvia también. Que la señal es un poco débil en la zona. Pero sí estaremos entablando conversación con él. Y hay algunas interrogantes que quedan sobre el tapete. ¿De quién era ese material que estaban sacando del río? ¿Quiénes estaban interviniendo conjuntamente con esas personas? Y luego, ¿por qué trasladan el cuerpo? Luego de trasladar el cuerpo, ¿cómo ellos se dan cuenta de que algo siniestro había sucedido? Esas interrogantes quedan sobre el tapete. La primera es a quién beneficia el crimen. Precisamente, Ventura. ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Quiénes estaban sacando el material? Para que da un ejemplo, para que eso no sea una costumbre. ¿Y por qué cometieron el hecho? No deben dejarlo pasar así. Eso, lamentablemente, la responsabilidad recae sobre las autoridades de medio ambiente. Si hay pistas, que no se vayan a perder las pistas, sino que vayan a aumentar más las pistas, hasta que lleguen donde los culpables. Porque ahorita ya tienen el camión cuando pasó por un sitio, con una lona azul atrás. Ordenada interrupción, ¿a quién tenemos? Julio, ¿me escuchas? Ahora sí, te escuchamos nuevamente, Daniel. ¿Puede que le valora eso? Puede abrir un poquito, Luis. Está lloviendo en la zona y hemos tenido algunas situaciones de carácter técnico, pero ya hablamos, conversación contigo y con Juan Carlos en exclusiva. Sí, te escuchamos, Daniel. Juan Carlos Ortiz en exclusiva con nosotros. Estuvimos escuchando en la interrupción, les estuvimos escuchando. Él está aquí, continúe. Una pregunta, Julio. Él te escucha, adelante. Sí, la pregunta, Juan Carlos, primero, que quiénes estaban allí extrayendo la arena del lugar y para quién era ese material. Y, segundo, los que intervinieron en el hecho, ¿por qué decidieron darle muerte a tu hermano? ¿Qué es lo que ellos alegan? Bueno, el beneficiario de sacar la arena del río, que tú sabes, no es de nadie, el río es de la naturaleza, es Renaldo Cruz, el que está detenido. Ese era el que vendía la arena. Él tiene una puerta que le puso un candado para vender esa arena, detallarla. Él vendía el viaje, no sé si era mi o mi 500 o mi peso. Él la detallaba directamente ahí. Y que fuera a comprar arena a esa hora de la madrugada, él le despachaba esa arena. El beneficiario era el mismo directo. Ya los otros venían era a comprar la arena para llevarla a un depósito. No sé dónde tienen el depósito, esos negociantes, no sé cuáles son. Juan Carlos, ¿el río pasa por alguna propiedad? Solamente en nombre de Renaldo. ¿Por casualidad el río pasa por alguna propiedad que sea de ese señor que tú acabas de mencionar? En la parte de abajo, sí. Que esa tierra no es de él, porque él no tiene su documento legal de esa propiedad, pero la trabaja. Pero hay una ilegalidad ahí demasiado grande, es una vagabundería, hay un acto delincuencial sin precedentes. Que él coja y se haga una puerta para entrar al río y que cada camión que saquen de ahí le tenga que dar 1.500 pesos. ¿Pero qué tigra es ese, hermano? ¿Y cómo se permite esa vaina? Y medio ambiente que no tiene nadie que lo dirija, ni ningún departamento que le duela nada. Porque eso era nada más para hacer un disparate en el país como este. Espérate. Calma. Paga el mano. Totalmente de acuerdo. Señal de alarma, Ministerio de Medio Ambiente. Bien, hemos hecho la señal de alarma al Ministerio de Medio Ambiente. Las investigaciones están sobre el tapete en este momento sobre esta situación. Adelante, Iván. Bueno, ¿estamos todavía en vivo? Sí, estamos en vivo con Juan Carlos Cortés. Él es hermano del vencido trágicamente, Francisco Cortés Báez, que lamentablemente fue conocido por todo lo que fue asesinado mientras defendía el río Tireo que estaba siendo saqueado. Nuestro equipo se fue bien tempranito. Estuvimos en las dunas el martes, ¿no? Ayer estuvimos desde la avenida Ecológica. Y nuestro equipo se fue temprano con nuestra unidad número uno, con Luigi, Daniel, Anai. Y allí están en Constanza para investigar y ver de cerca qué está ocurriendo allí, ¿no? Daniel, ¿qué percibe luego de llegar allí a Constanza? Sí, Iván, evidentemente, y te estuvo escuchando Juan Carlos que está aquí a mi derecha. Nosotros vemos como el pueblo, tú sientes en el ambiente, tú percibes la desolación y la tristeza porque un defensor incansable de las buenas luchas, ¿verdad?, de este pueblo ha sido asesinado por crueles que al parecer esos intereses estaban siendo limitados, ¿verdad? Justo aquí fue que sucedió todo. Ahí se ven las huellas del tractor que todavía están videntes. A mi izquierda están los velones donde se alega que se encontró el cuerpo sin vida. Y donde está Luigi allá fueron encontrados los casquillos, creo que son cinco o seis aproximadamente, que tiene el Ministerio Público. Y la gente está consternada. En la otra parte, cuando hicimos el primer tiro, toda la gente se veía observándonos y los motoconchos que pasaban nos decían que qué bueno que finalmente estamos aquí para que se haga justicia porque era un hijo de este pueblo el que fue asesinado, un defensor de los derechos ambientales y de los recursos naturales y que desafortunadamente, tras defender justamente lo que nos pertenece como sociedad a toda la naturaleza, ¿verdad?, y todo el ecosistema, fue asesinado, Iván. Y aquí estoy con Juan Carlos, quien en primicia y en exclusiva comparte con nosotros. Juan Carlos, nosotros públicamente te damos el pésame, sentimos que en esta circunstancia nos encontremos contigo. Dios es el único que puede fortalecerte. Y bueno, Iván, estamos aquí contigo en vivo. Algo que quieras comentar a la gente que te ve a través de este programa. Yo lo que quiero es que los asesinos, el asesino y los demás involucrados paguen con la pena máxima. Y Renardo, Renardo Cruz es el principal. Yo quiero al señor presidente que está haciendo su cosa bien, que nos ayude con este caso. Que el asesino pague con la pena máxima para que no pasen cosas así. Pues si dejamos esto así impune, la cosa va a seguir, va a seguir, porque la gente va a decir, si ese caso que se movió mucho, no le hicieron nada, entonces, ¿qué va a decir la gente? Vamos a seguir como estábamos. Daniel. Sí, Iván, él te escucha, adelante. Sí, yo quiero decirle a Juan Carlos que como programa desde el día cero estamos con este caso y que no lo vamos a soltar bajo ninguna circunstancia. Ya nada nos devuelve a tu hermano, ya nada lo va a devolver. Lo único que de aquí podemos sacar es un régimen de consecuencias para que no vuelva a ocurrir, para que sea más difícil que ocurra, que lo piense por lo menos alguien que quiera hacer esto o repetir esto en circunstancias similares, que como programa y personalmente nosotros no vamos a soltar esto para que la justicia haga justicia. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ustedes. La tele de realidad sembrando conciencia. O de ese desvío del río Masacre, ese río que nace en República Dominicana pero que da vida a ambas naciones. Pues precisamente lo que se vive en este distrito principal, Pireo, es una situación deprimente, tétrica y verdaderamente preocupante. De una iniciativa de explotar Miranda, cosa que nosotros rechazamos contundentemente. Pero esta parte sí no es empática sobre la situación de este que viene siendo el río Nizao realmente de don Gregorio, que está muy maltratado. Así como nos metimos hasta el tuétano con Miranda. No, va, ya estamos hartos de que quieran hacer lo que les dé la gana. Ustedes ven esta parte aquí. Esto, todo esto, mire cómo fue desforestado. Porque esto fue invadido. Invadido por gente que son bandas, que son personas que ocupan incluso siglas en el ayuntamiento. Hicieron reforma agraria aquí dentro de las dunas de Banda. Aquí, reforma agraria en las dunas. Vamos a someter a la acción de la justicia a los responsables de eso. Según el video que se filtró, estamos viendo que la gobernadora está entregando un terreno de seis tareas justamente en la zona de la ciudad. Es ilegal totalmente. Es ilegal, es una zona protegida y la gobernadora ni nadie puede hacer eso. Siempre coherente con el medio ambiente. Yo quiero, compañeros, que podamos ver algo. Ahí hay una bitácora desde el 2015. Por ejemplo, nosotros asumimos como programa lo de Loma Miranda. Ustedes se recuerdan que querían enviar a Loma Miranda cuál padre que quiere entregar su hija, adolescente, al mejor postor. Pero esto de Loma Miranda, que Ivón y yo incluso recibimos amenazas y fuimos allá en vivo varias veces y nos pusimos de frente en el pasado gobierno. Recuerdo. Igual lo de Río Nizao. Eso fue en el 19, si no me equivoco, ¿no? Bueno, sí, y también fuimos, pero también lo hemos hecho en este gobierno. Esto no es un asunto de quién está o quién no está. Es proteger lo que este país merece en términos de ser protegido. Eso es lo que queríamos dejar bastante claro. Julio, Paz quería decir algo. Sobre otro tema. Bien, transición. Transición. Se pide la transición.